El Museo Nacional del Cacao y la ampliación de la ruta del aviturismo en Guayaquil son algunos de los objetivos de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil para el 2016. Gloria Gallardo, directora de la entidad, afirma que el puerto principal es reconocido por otros países por su historia, belleza arquitectónica, cultura y gastronomía. Con el propósito de recordar la época de oro, se construirá el Museo Nacional del Cacao con la colaboración de la empresa privada, así lo anunció Gloria Gallardo, directora de la Empresa Pública Municipal de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil. Se convertirá en un ícono turístico y estará conectado con los museos del cacao del mundo y donde podremos conocer la historia, donde podremos tener la facilidad de la participación de productores, de industriales, de que se haya talleres, de que podamos exhibir todos, en todas las salas, todo lo relacionado al cacao. Por otra parte, el avistamiento de aves en 10 rutas urbanas del puerto principal estará lista en el primer semestre del 2016. La del Malecón, que ya está lista, desalado. La del Malecón Simón Bolívar, que ya está hecha la investigación. Y la ruta desde el Boulevard 9 de Octubre, que llega hasta la Plaza del Centeno. Lo que significa que es tres días de aviturismo y observación de avistaristas este año 2016. Además, se contempla la Ruta de la Eternidad, para permitir que la comunidad nacional e internacional conozca la belleza arquitectónica del Cementerio General de Guayaquil. Un patrimonio histórico y cultural, que definitivamente nos honra de orgullo porque este cemiterio es uno de los más hermosos del mundo, por su riqueza escultórica. Eventos y obras que van embelleciendo al puerto principal, destacando su cultura, rumbo al Bicentenario Independiente de Guayaquil, que se conmemorará el 9 de Octubre del 2020. Shirley Sosnabas, Telerama Noticias.